Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente porque en Telemedellín los municipios eligen. Hoy es domingo y estamos aquí con uno de los municipios más importantes, más queridos y relevantes del Valle de Aburrá, como lo son finalmente todos los municipios metropolitanos. Telemedellín continúa con este ejercicio de promover la democracia, la participación y el voto consciente y de forma responsable y por eso hemos querido a través de estos espacios mostrarles las diferentes propuestas de los candidatos a las alcaldías del área metropolitana. Hoy, el querido y hermoso municipio de Becho. Rubén, buenas noches. Don Oscar, muy buenas noches para usted, para toda nuestra querida y gran audiencia de Telemedellín y muy contento de estar acá con los invitados de esta noche, los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello. Le estamos recordando a toda nuestra querida audiencia que nos pueden seguir a través de las redes sociales con el numeral Los Municipios Eligen y también por nuestro streaming de telemedellín.tv. Claro, 10 candidatos, hay bastantes en Bello, quiere decir que está bastante fortalecida la democracia en el municipio de Bello y sobre todo que son bastante las opciones que tienen los vellanitas para tomar la mejor decisión el próximo 27 de octubre. ¿De quién se trata, don Rubén? Sí, señor. Hoy nos acompañan de nuestro estudio y hay que hacer una claridad que están en el orden en que aparecen en el tarjetón. El señor y candidato John Jairo Hinao Rincón, que está avalado por el Partido de Reivindicación Étnica Pre. El señor Hugo Alberto Huiles Cuartas, integrante del Partido Conservador, César Augusto Gómez Fon Negra del Partido ADA, Germán Arturo Rodríguez Serna del Partido ASI, William de Jesús Ortega Rojas, rescatar a Bello un compromiso de todos, grupo significativo de Ciudadanos, Oscar Andrés Pérez Muñoz por el Partido Centro Democrático, Mauricio Alberto Mejía Ocampo del Partido de la U. Buscamos por todas partes a la señora y candidata María Emperatriz Mosquera Rivas, pero no tuvimos contestación. Ella es avalada por el Partido Colombia Justa Libres. Nos acompaña también en nuestro estudio Juan Felipe Restrepo Tamayo de Unidos por Bello, también grupo significativo de Ciudadanos. Y finalmente Charlie David Cadavid Mora, quien es avalado por el Partido Colombiano Colombia Renaciente. Estos son los candidatos entonces que se van a hacer contar el próximo 27 de octubre. Diez candidatos, como usted lo decía Rubén, a la señora María Emperatriz Mosquera le marcamos al número de celular que tiene registrado en las bases de datos e incluso con apoyo de los grupos de trabajo de otras campañas, pues también le enviamos, como se dice popularmente, la razón de que por favor se contactara con nosotros. Entonces, pues no, como usted lo dice, no hubo posibilidades, no hubo posibilidades de contactarla. De todas maneras, le dejamos el espacio en aras de la claridad. Cada candidato tendrá un minuto para que se presente al iniciar este debate. Las mismas preguntas para todos. Hablaremos de tres temas esenciales para el municipio de Bello, seguridad, infraestructura y gobernabilidad. Y al final, cada candidato tendrá un minuto, por supuesto, para que se despida. Recordemos que no hay espacio ni para la réplica ni para la contrapregunta. Si algún candidato desea decirle algo a otro, pues debe hacerlo en el uso de su tiempo. En su minuto, así es. Entonces vamos a empezar con la presentación de cada uno de los candidatos. Empezamos con John Jairo Henao, del Partido de Reivindicación Étnica Pre. Bienvenido y gracias por estar acá. Muy buenas noches, amigo Rubén y amigo Oscar y a Telemedellín. Gracias por darme la oportunidad de estar en este debate el día de hoy, domingo. Yo soy John Jairo Henao Rincón, soy candidato a la alcaldía en el municipio de Bello 2020-2023 por el Partido del Pre, Partido de Reivindicación Étnica. Un partido nacido en el Pacífico colombiano y viene de negritudes y afrodescendientes transparentes. Cero corrupción y con transparencia. Muy bien, continuamos entonces con Hugo Alberto Vílez Cuartas. Buenas noches. Mi nombre es Hugo Alberto Vílez, candidato por el Partido Conservador. Soy padre de cuatro hijas, abuelo de un nieto. Mi padre Alberto Vílez Ortega es gobernador de Antioquia, es alcalde del municipio de Bello. Mi madre Teresita Cuartas, gerentóloga. Y también tuve la oportunidad de ser concejal del municipio de Bello en dos oportunidades. Es presidente del Consejo Municipal, asistente de la Asamblea Departamental de Antioquia. Y en los diez últimos años, gerencié una empresa agroindustrial radicada en el municipio de Bello, hoy la segunda empresa más importante del sector porcino de Colombia. Muy bien, muchas gracias. Continúa entonces César Augusto Gómez Fonegra. Buenas noches para todos los televidentes. Un saludo muy especial para ustedes, Rubén, Oscar. Mi nombre es César Augusto Gómez Fonegra, candidato a la alcaldía de Bello. Hicimos el ejercicio por la recolección de firmas, mediante un número significativo de ciudadanos, bello para la gente, y gestionamos ante el movimiento político ADA, Alianza Democrática Afrocolombiana. Tenemos el aval de esta organización. Soy médico cirujano con más de 25 años de experiencia en el sector público, especialista en salud pública, especialista en auditoría en salud, padre de familia, orgulloso de mi familia. He sido presidente del consejo concejal durante tres periodos consecutivos, secretario de salud, secretario de inclusión social y secretario de integración social. Con todo el conocimiento y la experiencia puesta al servicio de los vellanitas. Muy bien, muchas gracias. Continúa entonces Germán Arturo Rodríguez, Cerna, con su minuto de presentación. Buenas noches. Mi nombre es Germán Arturo Rodríguez Cerna, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, candidato a la alcaldía del municipio de Bello por el partido Alianza Social Independiente, que para efecto le hemos denominado Alianza Social por Bello de carácter independiente. Buscamos llegar a la alcaldía de Bello para darle a Bello una perspectiva diferente, de tal manera de que no se pierda la esperanza en nuestro municipio. Soy padre de familia, tengo tres hijas y llevo en el ejercicio de mi profesión en el municipio de Bello 37 años. Espero darle para Bello todo lo que Bello me ha dado en la vida. Muy bien, muchas gracias. Continúa William Ortega. Mi nombre es William de Jesús Ortega Rojas, inscrito por firmas, candidato independiente por el movimiento Rescatar a Bello, un compromiso de todos. Soy empresario, hotelero, constructor inmobiliario. Estuve seis periodos de concejal en el municipio de Bello totalmente gratis, por amor a Bello. Cinco periodos de diputado a la Asamblea de Antioquia. Dos periodos en el Congreso de la República. Un periodo en el Parlamento Andino y en la diplomacia. Soy casado, un lindo hogar de tres hijos, Sebastián de Dior, Mateo de Dior, Juan Pablo de Dior, dos nietos, Ángel de Dior y Saad de Dior. Y estoy en la lucha para recuperar y rescatar este importante municipio de Bello. Muchas gracias, candidato. Pasamos entonces a este otro lado para presentar los otros candidatos que hacen parte de este listado de aspirantes a la alcaldía de Bello. El turno ahora para Oscar Andrés Pérez Muñoz del Partido Centro Democrático. Oscar y Rubén, muy buenas noches. Cordial saludo a ustedes, a mis compañeros candidatos a la alcaldía de Bello, a todos los televidentes que hasta ahora nos acompañan. Mi nombre es Oscar Andrés Pérez Muñoz, candidato a la alcaldía de Bello por el Centro Democrático. Tengo 43 años de edad, casado, dos hijos, Harold, Daniela. Soy administrador de empresas, especialista en gestión pública, especialista en alta gerencia, magíster en gobierno, magíster en administración. Fui alcalde de Bello en el año 2008 al año 2011. Fui también concejal de la ciudad. Fui también, o soy el fundador del Centro Democrático en el municipio de Bello. Y hoy, con el deseo de cambiarle el rumbo a nuestra ciudad, con un excelente proyecto de gobierno basado en políticas públicas y basado en un programa que pueda dar solución a la necesidad de nuestra ciudad. Muy bien, señor. El turno para Mauricio Alberto Mejía Ocampo, del Partido de la U. Buenas noches, Bello. Te habla Mauricio Mejía Ocampo, el alcalde 2020-2023 por el Partido de la U. Hemos recorrido la ciudad rural y urbana y con un grupo de amigos y amigas hemos evidenciado toda la problemática que existe en nuestra ciudad por la desadministración que en ella existe. Tenemos la experiencia, la capacidad y el talento para gobernar la ciudad. Soy odontólogo, especialista en gestión pública, diplomado en gerencia de hospitales y hemos realizado nuestra propuesta de Bello Sonreirán nuevamente, presentando en nuestro programa de gobierno una seguridad integral con una política pública de seguridad y convivencia ciudadana. Hemos articulado nuestra propuesta de gobierno a tener una sostenibilidad ambiental, una sostenibilidad económica y una sostenibilidad social. Crean en nosotros, Bello, transformaremos a nuestra ciudad. Un fuerte abrazo, Bello. Juan Felipe Restrepo Tamayo, del Movimiento Unidos por Bello, su minuto de presentación. Buenas noches, Óscar y Rubén. Buenas noches, compañeros candidatos. Buenas noches, Bello. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo Tamayo. Soy candidato de una coalición de sectores alternativos, el Partido Alianza Verde, el Partido Maíz, la Colombia Humana UP, el Polo Democrático Alternativo, movimientos significativos de ciudadanos como Bello Despierta, Bello Me Enamora y amplio sector cultural en el territorio. Hoy soy ciudadano empoderado y por eso decido participar en política, porque las necesidades del municipio lo han apremiado. Hoy tenemos una oportunidad histórica de transformar la política en el territorio, de transformar la sociedad, Bello se lo merece, y una ciudad de más de 800 mil habitantes, donde tenemos que trabajar para propender por el estado, el mejor estado de bienestar de todos los ciudadanos vellanitas. Aquí tienen un ciudadano empoderado, defensor de lo público, de las causas justas y de toda la defensa del territorio vellanita. Y finalizamos esta ronda de presentación de los candidatos a la alcaldía de Bello con Charlie David Cadavid Mora, del Partido Colombiano Colombia Renaciente. Buenas noches a todos los vellanitas. Yo soy Charlie Cadavid, residente del barrio El Cairo. Tengo 32 años. Mi madre, Dora Lilia, una humilde operaria de confecciones que actualmente trabaja en el sector de Niquía, Camacol, desde hace más de 30 años. Mi padre, Rafael Ángel, un abnegado campesino que fue asesinado por las FARC en el 98 en el municipio de Cisneros. Yo actualmente curso el último año de Derecho. No estudié antes porque mi familia no tuvo los recursos necesarios para enviarme a la universidad. Y por eso quiero ser alcalde de Bello, para que ningún otro vellanita como yo vuelva a ver obstaculizado sus sueños por falta de recursos u oportunidades. Y nosotros queremos trabajar fuertemente para eso. Soy actualmente presidente fundador de la organización Alianza Bello, una fundación deportiva que hace más de 10 años se dedica a la promoción del deporte en los estratos 1 y 2 más vulnerables del municipio. Yo soy Charlie y quiero ser su alcalde. Muy bien, muchas gracias. Ya vamos a empezar entonces con la primera pregunta, primera ronda de preguntas. Y el tema es la seguridad. Según las estadísticas, Bello es uno de los municipios metropolitanos más afectados por el microtráfico, la extorsión, el homicidio y la presencia de grupos ilegales. ¿Cómo va a combatir estos delitos y de qué forma trabajará con alcaldes vecinos para brindar más seguridad? Y empieza entonces esta ronda el candidato Hugo Alberto Huiles Cuartas, integrante del Partido Conservador. Bueno, la propuesta de nosotros en seguridad se basa en tener un asesor de cabecera que debe ser un general de la República retirado, sea el Ejército o la Policía Nacional, para que se empodere de los diferentes operativos que hay que hacer en la municipalidad, tanto contra el microtráfico, tanto contra la extorsión a los comerciantes, tanto contra la fabricación ilegal de trago adulterado en el municipio de Bello. Tenemos que tener tranquilidad en las calles del municipio de Bello. Tenemos que tener tranquilidad en las escuelas del municipio de Bello. Tenemos que tener tranquilidad en los escenarios deportivos. La apuesta de nosotros es fortalecer la institucionalidad y tener dos nuevas fuerzas policiales en el municipio de Bello. Tenemos que tener asiento del CTI, unidad de reacción inmediata en el municipio de Bello, y tenemos que tener el Departamento de Inteligencia Policiva en la ciudad, porque es la única forma de derrotar el crimen en la municipalidad. César Augusto Gómez, ¿qué va a hacer usted por la seguridad de Bello? En primera instancia, nuestro programa de gobierno lo hemos denominado seguridad humana, porque el valor de la vida es la esencia para nosotros, de entre nuestra apuesta. Queremos que el tema de la seguridad, que tiene tanta complejidad y más en los últimos días y meses de este año, lo hemos vivido y padecido, que los habitantes puedan salir a las calles sin miedo, desde una estructura sólida de aumento de la fuerza pública. Tenemos de la misma manera que nosotros fortalecer todos los procesos de convivencia ciudadana. De la misma manera, nosotros tenemos que entregar a los jóvenes una apuesta importante, fuerte y robusta en materia de inversión social. Vamos a utilizar toda la tecnología, las cámaras de resolutividad, vamos a la utilización de los drones. Toda la fuerza pública se va a concentrar en mejorar la seguridad ciudadana para todos los vellanitas. Muy bien, muchas gracias. Continúa Germán Arturo Rodríguez con sus propuestas de seguridad. Bueno, en la propuesta de seguridad lo primero que tenemos que hacer en el municipio de Bello es romper la alianza que hay entre la política y la delincuencia. Hace más de 20 años existe una cogobernabilidad entre la administración pública y los diferentes combos que hay en el municipio de Bello. Para poder nosotros entrar a solucionar el problema de la delincuencia, tenemos que pensar que hay que darle oportunidad a la comunidad para que ella no tenga la posibilidad de entrar en las bandas delincuenciales. Vamos a crear una mesa de diálogo en la cual vamos a definir las políticas de inclusión, oportunidad y creación de empresas para que estos muchachos puedan salir de la estructura delincuencial y participar en el desarrollo de una comunidad. Igualmente, haremos todas las políticas policivas necesarias para el desarrollo, pero nuestro fuerte es la inclusión de la delincuencia en la comunidad y en la productividad. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué va a hacer William Ortega por la seguridad del municipio de Bello? Hombre, la consecuencia de la inseguridad y de la violencia en Bello es la corrupción. Es lo primero que tenemos que acabar. Y generarle oportunidades a la juventud de empleo, de estudio, porque no lo tenemos ni a nivel nacional, ni departamental, ni municipal. Por lo tanto, vamos a crear la universidad pública de Bello. Vamos a crear, porque hay un vasillerato técnico, pero verbal, no de hecho ni de realidades. Un vasillerato técnico donde el estudiante pueda practicar verdaderamente lo que está estudiando. Vamos a crear el banco de las oportunidades para que dichos estudiantes puedan tener el capital semilla y montar su respectiva empresa de lo que haya estudiado, de mecánico industrial, mecánico automotriz, de panadero, de carpintero, o cualquier otro arte que haya aprendido. Pero lo primero que tenemos que hacer es darle mucha tecnología, meterle mucha tecnología a la seguridad de Bello, porque en la realidad lo primero que tenemos que acabar es con la corrupción y darle oportunidad de estudio y de empleo a los estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Continúa el candidato Óscar Andrés Pérez. La seguridad de Bello, como primero, tiene que ser un hecho metropolitano. Y en ese marco, nosotros vamos a trabajar desde nuestro primer principio del partido, que es la seguridad democrática. Y para ello, vamos a desarrollar siete puntos. Primero, el observatorio del delito. El observatorio del delito es una mesa interinstitucional, donde esté Fiscalía, Procuraduría, Fuerza Pública, Área Metropolitana, la ONU y la Alcaldía de Bello. Desde ahí, nos van a entregar las herramientas, los elementos para el segundo punto, que es la política pública de seguridad ciudadana. Tercero, crearemos la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no como un elemento burocrático, sino especializado para atender la inseguridad de nuestra ciudad. Cuarto, exhortar al gobierno nacional a que nos acompañe con el alto comisionado para atender las dificultades que hay con las bandas criminales. Quinto, educación, deporte, cultura, emprendimiento, economía naranja. Sexto, la escuela de padres. Séptimo, fortalecimiento a la fuerza pública. Gracias, candidato, por su tiempo. Continuamos entonces con Mauricio Alberto Mejía. ¿Qué va a hacer por la seguridad de Bello? La seguridad de Bello hay que escalarla a nivel metropolitana, departamental y nacional para atraer el recurso y el talento humano necesario para resolver la problemática. Primero, con una excelente gobernanza, vamos a hacer una alta inversión en lo social para reconstruir el tejido social, contratando a todas las personas que en cultura han hecho que Bello se llame ciudad cuna de artistas, a todos los licenciados en educación física para que vayan a los barrios y se recreen con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Hay que volver a quitar ese piso social y volver a hacer esa excelente inversión que se tiene que hacer en nuestra ciudad. Ahí tenemos que tener presencia institucional. Vamos a eliminar las inspecciones de policía, vamos a poner las permanencias, 7 días, 24 horas para que ellas resuelvan la problemática y desempoderar a los jóvenes que dueños de los barrios van generando esa situación. Vamos a hacer una mesa de paz para generar la posibilidad y oportunidad de que ellos vuelvan a ese espacio y vamos a firmar el presupuesto que necesite la ciudad para poder retomar la ciudad y darle seguridad y que Bello sea un municipio próspero. Muchas gracias. Continúa Juan Felipe Restrepo, su propuesta, seguridad. En nuestro programa de gobierno hablamos de seguridad humana integral y multidimensional y para saber los factores de inseguridad que tenemos en el municipio de Bello tenemos que hablar de causas y es la violencia estructural del Estado, la falta de gobernabilidad que ha habido en el municipio de Bello durante más de 20 años y el factor pobreza debido a esa ausencia institucional. Lo primero que nosotros vamos a hacer es descentralizar y llevar esa oferta institucional al territorio, descentralizar la educación, la cultura, el deporte, la recreación, brindarle oportunidades a nuestros jóvenes que hoy se pierden y son caldo de cultivo para los bandidos y actores delincuenciales. Lo otro es acabar tajantemente con esa cogobernabilidad que tiene la administración pública con los actores delincuenciales y lo segundo es trabajar de la mano del aparato del Estado para que podamos tener en el territorio la presencia institucional y no sean los actores delincuenciales quienes tomen las decisiones y trabajar contra las economías ilegales que existen en el territorio de Llanita. Charly David Cadavid Mora, ¿cuál va a ser su propuesta en temas de seguridad? Lo primero que tenemos que entender es que la delincuencia en Bello no es una delincuencia común, es una delincuencia organizada. Las estructuras criminales se organizan para delinquir y perjudicar a la población mientras que la institucionalidad ni la sociedad nos organizamos para combatirlos. Desde ese punto de vista nosotros hemos planteado el desarrollo de lo que hemos denominado el proyecto OTO-CODE, Oficina Técnica de Operaciones contra la Delincuencia para combatir de frente a las bandas criminales. Esto va a ser una gran mesa donde vamos a sentar a un representante de la Fiscalía en materia estratégica, un representante de los juzgados penales municipales, un representante que sea desde la Secretaría de Gobierno para que ahí mancomunadamente se trabaje en estrategias que den efecto en el territorio combatiendo principalmente a las finanzas de las estructuras criminales. Esto es el microtráfico porque en Bello todos saben y todos sabemos dónde están las plazas de vicio. La autoridad local lo sabe, el gobierno local lo sabe y no las intervienen. Vamos a debilitar las finanzas de las bandas criminales de entrada. Muy bien, muchas gracias. Terminamos esta ronda. El tema es de seguridad con Jairo, John Jairo, Hinao Rincón. Bueno, en mi plan de gobierno es fortalecer a las autoridades como lo es la policía y el ejército. Es imposible pues de creer que en el municipio de Bello, que somos más o menos 800 mil habitantes, en este momento no tengamos sino solamente 21 cuadrantes de la policía. Y ahí es donde yo digo a dónde han estado las administraciones anteriores y la actual en este momento que les han vulnerado a nuestros bellanitas la posibilidad de tener una mejor seguridad. En mi gobierno, con el favor de Dios, la idea es implementar los cuadrantes en Bello tan siquiera a 50 para que en todas las 11 comunas podamos tener la seguridad y la tranquilidad de transitar y salir tranquilos. En cuanto a lo de las extorsiones, ¿cómo no van a haber extorsiones si en las administraciones anteriores les daban hasta contratos a los mismos delincuentes? Muchas gracias. Terminamos así esta ronda de seguridad con los candidatos al municipio de Bello, porque en Telemedellín los municipios eligen. Continúen ustedes opinando a través de las diferentes redes sociales con este hashtag los municipios eligen para que de esa manera también en las plataformas digitales las personas se puedan enterar de cuáles son las propuestas de los candidatos, en este caso a la alcaldía del municipio de Bello. Pasamos, mi estimado Rubén, a la segunda ronda, a la ronda con el tema de infraestructura, un tema también bastante trascendental para el desarrollo de los municipios. La pregunta, el deterioro de las vías y la falta de obras para el disfrute de la gente están entre las preocupaciones de los ciudadanos. ¿Cómo va usted a mejorar la infraestructura de su municipio en beneficio de las personas? Comenzamos esta ronda de noticias con César Augusto. Ronda de noticias, oiga, pues ronda de respuestas. César Augusto Gómez Fonegra. Hay que aclarar y es evidente el gran deterioro del equipamiento urbano en nuestra ciudad. Es para nosotros prioridad el mejoramiento, la construcción de todos los espacios y la recuperación de ellos en materia de infraestructura para la cultura, para las instituciones prestadoras de servicios de salud, para los parques. Nosotros queremos tener una ciudad más verde, una recuperación del espacio público donde todos los ciudadanos somos iguales, mejorar la movilidad, pero una movilidad sostenible, segura, donde todos los ciudadanos participemos activamente en esta construcción de una nueva ciudad. Muy bien, muchas gracias. Continúa Germán Arturo Rodríguez, su propuesta de infraestructura. La propuesta de infraestructura cobija muchos aspectos. La infraestructura va desde lo social, lo educativo, el campo de la salud, el campo deportivo, el campo educativo, el campo habitacional, el área vial, el área administrativa, el área de prevención de desastres en el municipio de Bello. Trabajaremos en cada una de estas áreas para poderle dar al municipio de Bello una verdadera dirección de progreso. Hace más de 30 años no se realizan verdaderas obras en el municipio de Bello. En este momento la cantidad de instituciones educativas que hay en el municipio de Bello no suplen las necesidades del municipio. Los centros de salud están completamente abandonados. La asistencia a nivel deportiva es prácticamente nula y los programas de desarrollo habitacional en el municipio de Bello están acabados completamente. Y ni qué hablar de la infraestructura vial. Por eso en nuestro gobierno haremos un programa organizado en cada uno de estos aspectos. ¿Cuáles son sus planes en infraestructura, señor William Ortega? Primero que todo, yo fui de los que conseguí recursos para la SICURBALAR de la cabañita, para descongestionar la entrada de Bello. Y por la regional, verdear toda la carga pesada y los buses que van para la costa, para el nordeste y para otros municipios. Ya trataron de hacerlo, pero desconocieron los municipios de la área metropolitana, como es Barbosa, Girardota, Copacabana. Yo considero que Bello ha crecido urbanísticamente, exageradamente, pero no le han exigido a los constructores unas vías. El desarrollo vial de Bello lleva aproximadamente 30 años sin una vía nueva. Estamos estancados totalmente. Nosotros consideramos que a Bello hay que hacer una reestructuración vial, porque están construyendo exageradamente edificios de 20 y 30 pisos, pero no les estamos exigiendo a ningún constructor que haga las obras que le corresponden, como una acción comunal o como un teatro o como un parque infantil. Hay una cantidad de... Bello en este momento está estancado y hace 40 años. Muchas gracias. Muy amable, doctor William. ¿Cuál es la propuesta de infraestructura del candidato Óscar Andrés Pérez? Vamos a dividirla en dos. Una, infraestructura institucional. En la infraestructura institucional tenemos, solo las voy a citar y haremos la gestión para los recursos, la sede administrativa, parque de artes y oficios, la plaza de mercado para acabar con ese debate, si va o no va la plaza de mercado, debemos construir una plaza de mercado más moderna, dos megacolegios. Y en la movilidad nosotros tenemos un gran reto en la evaluación y formulación del próximo plan de ordenamiento territorial, donde tenemos que sacar un plan de movilidad que esté acorde a las necesidades de espacio público, también de peatonabilidad. Y desde ahí poder hacer un trazado, por lo menos en los próximos cuatro años, de unos 10 kilómetros de ciclorrutas, de ciclocaminabilidad, descongestionar la comuna 8, que hoy se viene haciendo a la altura de la seca, descongestionar baladares y el intercambio vial a la altura de donde está hoy la empresa Postobón, y eso lo haremos en el próximo proyecto de gobierno. Doctor Mauricio Mejía, ¿qué va a hacer usted? En infraestructura tenemos que garantizar que en las obligaciones urbanísticas sea realmente del 20% y que los constructores realmente con ese 20% equipen la ciudad en forma necesaria, en rutas de ciclocaminabilidad, en malla vial, en infraestructura de espacios verdes, en andenes, incluso para personas con situación en movilidad reducida. Hay que garantizar una muy buena inversión para la parte de empezar en el Parque de Artes y Oficios la Universidad del Norte. Tenemos que garantizar en una alianza público-privada la ley 1508, una plaza de mercado moderna. Tenemos que garantizar nueva malla vial para nuestra ciudad y tenemos que pensarla realmente que ya no somos 400 sino 800 mil habitantes y no desconocer la parte ambiental. La parte ambiental es demasiado importante para la ciudad y en el Plan de Ordenamiento Territorial 2021 vamos a concretar ese escenario importante de ciudad. Mil gracias. Continúa Juan Felipe Restrejo, su propuesta. Bueno, hablamos de la propuesta nuestra, Territorio, Desarrollo, Sostenible, Hábitat y Naturaleza. Nosotros tenemos una oportunidad y es que en el año 2020 vamos a elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial basado en la conservación del agua y del medio ambiente, ya que en el año 2009 se hizo un Plan de Ordenamiento Territorial en el territorio que le permitió a las constructoras terminar y poder llenar de cemento nuestras laderas. Nosotros no vamos a seguir permitiendo que Bello sea una ciudad mal pensada, que se vaya solamente para los bolsillos de unos pocos y nosotros vamos a propender por hacer esos espacios dignos para la gente. Hablamos de seguridad humana y hablamos de los espacios como el Parque de Artes y Oficios para el motor de transformación de la sociedad, ofrecerle a nuestros jóvenes la plaza de mercado digna. Fui yo quien defendió a los comerciantes de la plaza de esta administración nefasta que los quiso sacar de allá de su espacio. Vamos a tener una plaza de mercado digna y vamos a tener espacios como los Centros Integrados de Desarrollo Humano en el territorio de Llanillo. Muchas gracias. Candidato, el turno para Charlie Cadavid Mora. Su propuesta en infraestructura. Nuestro gobierno se fundamenta en la persecución de darle calidad de vida a los habitantes. Y en ese orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud establece la medida internacional de ocupación de espacio público de metro cuadrado por habitante. Debe ser de 15 metros por habitante. Y actualmente en Bello tenemos un promedio de 4 metros y en la zona rural llega a 9 y en la zona urbana llega a 1.3. Tenemos ahí un grave déficit que hay que solucionar para que las personas tengan un sano esparcimiento. Las construcciones ilegales en Bello y las que llaman legales incluso han expedido licencias sin el lleno de los requisitos y sin el cumplimiento de la ley 388 que obliga al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. Por cada torre que se construye se deben generar unos espacios en el entorno para el disfrute de los ciudadanos y eso no ha ocurrido. Vamos a hacer una revisión de las licencias de construcción expedidas para que los que no cumplieron con la norma lo hagan y le cumplan a los vellanitas. Muy bien, muchas gracias. Continúa John Jairo en Ahorrincón. En mi plan de gobierno la infraestructura va a consistir en poder organizar todo lo que son las vías viales porque es que realmente están acabadas. Pero más que eso hay que empoderarnos con lo de la plaza de mercado de Bello debido a que le han vulnerado los derechos a todos los comerciantes que llevan por años. Es la plaza de mercado la que me dio a mí crecer donde yo cargué mercados y lavé carros donde tenía mi carro de rodillos y ayudaba a la gente a cargar los mercaditos y ahí de eso vivía yo. No, la idea en la infraestructura es poder realizarle a la comunidad vellanita que realmente tengan el espacio suficiente como lo va a ser lo de artes y oficios porque se necesita en el municipio de Bello y traer la universidad pública que tanto la necesita en el municipio de Bello para así darle realmente el apoyo que todos los vellanitas necesitamos para poder salir adelante. Candidato Hugo Builes ¿Cuál va a ser su propuesta en temas de infraestructura? Bueno, nuestra propuesta de infraestructura es mejoramiento de todas las unidades educativas que tenemos recuperación al 100% de toda la parte de escenarios deportivos en la municipalidad y también fortalecimiento de todas las unidades hospitalarias del municipio de Bello y en la zona rural tenemos que hacer los acueductos veredales vamos a buscar de la mejor manera cómo ampliamos la carretera la banca la China en varios sectores si no la podemos hacer completa y tenemos que buscar cómo hacemos saliendo del CAI de Baladares por toda la ribera la quebrada La García a salir a Bellanita de Transportes por detrás del Congolo a llegar al Tapón a la estación Niquía esa vía la tenemos que hacer y tenemos que hacer la vía saliendo por la 65 que hemos llamado por el barrio Pénjamo salir a la vereda Ato Viejo y Ato Viejo por Santana para poder descongestionar esa parte de la zona alta de Bello que es la más urbanizada en este momento esas son nuestras propuestas muy bien muchas gracias en Telemedellín los municipios eligen de esta manera hacemos una pequeña pausa para mensajes institucionales mi estimado Rubén ya hemos hablado de seguridad y de infraestructura con los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello están bastante tranquilos los candidatos están tranquilos el tabía vamos a ver ahorita y están juiciosos con el tiempo sigan ustedes opinando en las redes sociales con el hashtag los municipios eligen estás viendo especiales periodísticos muchas gracias por continuar con nosotros durante esta noche de domingo sin duda un buen plan escuchar las propuestas de los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello para empezar bien informados la semana y sobre todo ya estamos entrando en una recta final faltan escasos 20 días 21 días exactamente para que ustedes acudan a las urnas a tomar la mejor decisión por los mandatarios regionales y en este caso por quienes aspiran a gobernar durante los próximos cuatro años el municipio de Bello en Telemedellín los municipios eligen sí señor recuerden que pueden interactuar con nosotros a través del numeral los municipios eligen y vamos a continuar con la última ronda de preguntas a los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello y vamos a hablar de gobernabilidad todos conocemos lo que ha pasado en esta municipalidad con la actual administración de qué manera va a recuperar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en las instituciones y las instituciones públicas vamos a empezar esta ronda con el señor Germán Arturo Rodríguez Serra recuperar la confianza en la gobernabilidad en el municipio de Bello tú lo has mencionado recuperar cuando uno dice recuperar quiere decir que no ha existido en Bello una gobernabilidad lo primero que hay que hacer es entender que gobernar es dirigir a un grupo comunitario buscando unos objetivos que al final de cuatro años van a mostrar unos logros la gobernabilidad en Bello se hace primero rompiendo la corrupción atacando duro la corrupción atacando todo lo que se llaman las nóminas paralelas hay que atacar toda la estructura delincuencial que ha existido en el municipio de Bello a nivel administrativo y démonos cuenta que las últimas cinco administraciones que han existido en Bello todas han sido investigadas entonces proponemos un proyecto de gobernanza a través de participación comunitaria para poder lograr un buen desarrollo en el municipio de Bello la gobernanza es la solución gracias candidato el turno ahora para William de Jesús Ortega cómo recuperar y fortalecer la confianza hombre me enrede la confianza en las instituciones lo primero que hay que hacer es darle oportunidad a la juventud en empleo en estudio en infraestructura porque la realidad es que Bello lleva 20 y pico de años donde no hay gobernabilidad donde hay una componenda de la delincuencia con las administraciones juegan partidos de fútbol regalan marranos les dan contratos de obras civiles les dan contratos de contratación de cuidar el espacio público por lo tanto por eso hay que crear la universidad pública hay que darles la zanaboria pero también hay que darles el garrote para que haya gobernabilidad para que haya verdaderamente porque en Bello la mitad más de los ricos no pagan allá impuestos allá pagan impuestos a los pobres todo se le tira a los pobres allá como se ha dicho esto lo han manejado cuatro o cinco familias y pare de contar porque allá nunca ha habido participación para verdaderamente la comunidad muchas gracias continúa el candidato Oscar Andrés Férez nosotros tenemos que recuperar esa confianza ciudadana y esa confianza institucional volviendo a los barrios acercando la administración a los barrios y para poder generar poder generar soluciones oportunas a las necesidades que las diferentes comunas plantean vuelve el proyecto Galileo de educación superior con una gran oferta institucional de educación para nuestros jóvenes crearemos el instituto de deportes y recreación de nuestra ciudad también como oportunidad para las diferentes comunas y nuestro proyecto que está basado indiscutiblemente en siete pactos el pacto con la seguridad el pacto con la sostenibilidad con la educación con la salud con la movilidad con la tecnología y con el medio ambiente creemos que en la conclusión de estos siete pactos en los próximos cuatro años y con una ciudad bien planeada garantizando transparencia de esencia cero corrupción manejo de los recursos públicos garantizamos la gobernabilidad candidato el turno ahora para Mauricio Alberto Mejía la gobernanza es un tema bien importante para poder garantizar que haya un buen gobierno con cero corrupción he prometido a la ciudad que voy a generar el empleo para las personas que viven en la ciudad de Bello para que Bello no sea una ciudad dormitorio y para generar este sinnúmero de oportunidades a tantos bachilleres o incluso personas hasta con doctorado pero que tienen que llevar hojas de vida a otros lados con una excelente gobernanza de un 45% del presupuesto que nosotros tenemos como ingresos propios municipales vamos a poder generar el pago de la edad pública y con otra parte vamos a hacer una alta inversión social haciéndolo con los pactos sociales para generar un buen empleo he prometido también a las mujeres en un foro muy bonito que se hizo el consejo consultivo de mujeres que vamos a gobernar la ciudad con el 50% de las mujeres y el 50% de los hombres y no como lo dice la ley 581 que hace que un gobernante tenga el 30% solamente del género femenino porque hay que a ellos darle el lugar donde se tiene que merecer el lugar de la mujer y amable candidato continúa Juan Felipe Restrepo en Bello hemos perdido la confianza en la institucionalidad debido a que hace 24 años en las últimas siete administraciones han terminado los gobernantes de turno o presos o investigados hay que recuperar esa confianza institucional y lo vamos a hacer con una buena gobernabilidad con transparencia manejando bien los recursos públicos por eso nosotros hablamos de la oferta institucional de acercarle el gobierno y la administración municipal a la ciudadanía que sea el ciudadano empoderado que pueda construir en el territorio devolverle esa confianza que nos han quitado tanto aquí nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo de poder defender lo público de poder salir a las calles a decir no queremos que familias sigan manejando al municipio de Bello como una tienda de barrio nosotros tajantemente le decimos no a la corrupción si a la transparencia y lo vamos a hacer desde la meritocracia donde vamos a tener a los mejores en la administración municipal trabajando candidato Charlie Cadavid Mora ¿cómo va usted a recuperar la confianza ciudadana y la gobernabilidad? la confianza es un valor que únicamente se gana en el contacto persona a persona y eso no lo hemos tenido en los gobiernos anteriores que hemos sido gobernados por unos grandes gamonales o caciqueros a los cuales la ciudadanía nunca tiene acceso los alcaldes de Bello han sido unos personajes por allá muy sublevados de la población civil y que nunca encuentran ese tacto con los ciudadanos Bello hoy necesita un alcalde que pueda caminar por cualquier cuadra que se siente en una esquina que se siente en una tienda a tomarse una gaseosa con la gente que la gente sienta al gobernante persona a persona no hay otra forma diferente de ganarse la confianza de la gente nosotros hemos dicho en nuestra campaña y hemos basado esto en que como se hace campaña se gobierna y nuestra campaña los ciudadanos la han visto en las redes sociales y en las calles hemos caminado todos los barrios tocando la puerta casa por casa entrándonos hasta la sala incluso abriendo la nevera para pedirles agua a los habitantes y de esa forma vamos a gobernar mirando a la gente a la cara para ganarnos la confianza a los ciudadanos Muchas gracias continúa John Jairo Henao su propuesta En mi propuesta de gobierno la gobernabilidad de John Henao alcalde 2020-2023 consiste en lo siguiente es darle la oportunidad a las jales que son la voz del pueblo y que son las que nos deben de estar apoyando a nosotros como gobernantes porque si está bien que uno o yo voy a ser el alcalde pues voy a ser el mayordomo porque toda mi comunidad son mis patrones y a ellos son los que yo les debo realmente hacer cuenta de lo que se va a hacer en la gobernación o sea en la gobernabilidad de John Henao alcalde entonces lo que hay que hacer es volver a recuperar la confianza porque es que analicemos años atrás llevamos siete ocho mandatos y siempre le han vulnerado los derechos a toda la comunidad en este momento es increíble que Bello no tenga una estación de cuerpo de bomberos que tanto se necesita que esté abandonada la defensa civil que esté abandonado todos los derechos humanos en Bello eso es lo que hay que recuperar muchas gracias el turno ahora para hablar de gobernabilidad es para Hugo Builes bueno lo primero para lograr una buena gobernabilidad en Bello es acabar con esta polarización tan grande que hay en el municipio segundo con una contratación limpia y a los ojos de los ciudadanos tercero importantísimo respeto a los concejales del municipio de Bello ellos tienen que hacer el control político para la cual fueron elegidos también trabajar de la mejor manera con funcionarios que tengan compromiso que sean de la municipalidad y también hacer acercamiento hacia la comunidad del municipio de Bello para que todos los proyectos que se vayan a hacer sean de la mano con las acciones comunales con la JAL y que sea la comunidad quien resuelva donde se deben invertir los dineros que son de ellos nosotros simplemente somos administradores de ese dinero y hacia la comunidad deben devolver esa será la mejor forma de crear gobernabilidad y confianza en el municipio de Bello muy bien muchas gracias terminamos esta ronda hablando de gobernabilidad con el candidato César Augusto Gómez Fornegra nuestro programa de gobierno tiene una plataforma ideológica muy sólida con unos principios en que lo primero que nosotros vamos a recuperar es el liderazgo nosotros nosotros en Bello llevamos años manejando las mismas personas o en cuerpo agerno el gobierno municipal nosotros acudimos a que necesitamos nuevas figuras un relevo generacional de líderes y un relevo generacional de dirigentes vamos a gobernar nosotros con unos principios básicos y fundamentales como es un buen gobierno entendiendo este como un gobierno de la transparencia los gobernantes tenemos que darle ejemplo y servir de ejemplo a los ciudadanos con nuestro modo de vida con tener hojas de vidas intachables incuestionables vamos a erradicar la corrupción que es uno de los males que gravita fuertemente en nuestra municipalidad y vamos a ser ejemplo de cultura ciudadana candidato por su respuesta en telemedellín los municipios eligen vamos entrando ya mi estimado Rubén en la recta final de este espacio con los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello un muy buen plan para esta noche de domingo para que comiencen ustedes la semana con unas ideas un poco más claras y tomen la mejor decisión el próximo 27 de octubre así es pueden seguir interactuando con nosotros a través del numeral los municipios eligen y vamos a terminar con una ronda la despedida de cada uno de los candidatos y empezamos con el doctor William Ortega su despedida y por qué hay que votar por usted dígale y háblele a los habitantes del municipio de Bello Bello necesita un cambio que se cambie el presente para vivir el futuro necesitamos un alcalde que termine su periodo no con problemas yo considero que el 27 de octubre no vamos a votar vamos a elegir por el mejor y a eso invito a todos los vellanitas que es ahora o nunca ese cambio que es el 27 de octubre donde vamos a elegir el buen gobernante donde vamos a invitarlos a votar por la W de William Ortega en el movimiento rescatar a Bello un compromiso de todos que somos independientes que fuimos elegidos por 86 mil 173 firmas y que vamos a trabajar por Bello como lo he venido haciendo durante tantos años sin ningún problema jurídico y sin ninguna investigación no aquí señalando a nadie pero sí tengo esa hoja de vida limpia transparente donde vamos a gobernar a Bello con todos y para todos muchas gracias el turno ahora para Oscar Andrés Pérez ¿por qué deben votar por usted los vellanitas? los invito a que acompañen el próximo 27 de octubre el nombre de Oscar Andrés Pérez del Centro Democrático porque nos hemos preparado porque he tenido la experiencia porque hemos gobernado con decencia con transparencia y lo volveremos a hacer porque tuvimos un gobierno cercano a la gente y lo volveremos a hacer porque vamos a tener en los próximos cuatro años de gobierno el proyecto Galileo porque vamos a tener en los próximos cuatro años de gobierno el presupuesto participativo porque crearemos el Instituto de Deportes y Recreación porque trabajaremos contundentemente por la seguridad como lo acabo de exponer en los siete puntos la seguridad de nuestra ciudad para recuperar esa confianza institucional porque estaremos atendiendo las diferentes políticas públicas que hoy tiene el municipio más la creación de las otras que consideramos que son necesarias para atender las dificultades de Bello así que los invitamos amigos a que el próximo 27 de octubre nos acompañen para que juntos construyamos el Bello que queremos con Oscar Andrés Pérez Muy bien muchas gracias continúa Mauricio Mejía con su despedida Bello sonreirá nuevamente el 27 de octubre con Mauricio Mejía alcalde 2020-2023 por la experiencia la capacidad y el talento pero también por la humildad y el santo temor de Dios le he prometido a mi ciudad y hoy levanto la mano ante los vellanitas prometiéndole a Dios no robar si ahí ya empezamos a no robar estamos con cero corrupción rodeados de un excelente equipo de trabajo para que con lujo de detalles recuperemos realmente nuestra ciudad haciendo una excelente inversión en lo social una planeación estratégica una priorización en la inversión y hacer de Bello realmente ese Bello que amamos Bello no es una ciudad corrupta Bello no es una ciudad de delincuentes Bello es una ciudad de artistas es una cuna de artistas que tendrá oportunidad que tendrá todos nuestros jóvenes esa oportunidad esperada crean denos la oportunidad para ser el gobernante de Bello 2020-2023 muchas gracias el turno ahora para Juan Felipe Restrepo Tamayo ¿por qué deben votar los vellanitas por usted? porque somos la esperanza debemos devolverle a los vellanitas la confianza en la institución y en la política debemos devolverle a los vellanitas esa capacidad de disfrutar de una ciudad que hoy está anhelando manejar bien los recursos una ciudad que está anhelando manejar bien que tenga una buena gobernanza hoy tenemos una oportunidad histórica de transformar la sociedad de transformar la ciudad de vamos a acoger a todos los politiqueros de turno y los vamos a jubilar y esta es la candidatura de la esperanza de los sectores alternativos por eso este 27 de octubre le digo a todos los vellanitas Juan Felipe Restrepo el candidato de la esperanza que ha defendido lo público que ha estado en la calle como ciudadano empoderado defendiendo las causas justas y así lo vamos a hacer con buena transparencia desde la administración pública para devolverle la esperanza a todo el pueblo de llanita muy bien continúa minuto de despedida del candidato Charlie David Cadavid Mora el país hoy está polarizado entre los que son de Uribe y los que son de Petro y nos quieren hacer creer que no existen dos opciones diferentes Bello no es la excepción hoy nos quieren mostrar como opción a Oscar Andrés como el candidato de Uribe a Juan Felipe como el de Petro y la UPE y acá tienen una campaña diferente la campaña de ustedes de la gente del común y corriente de los que nunca hemos participado en política es la primera vez que nos inscribimos y lo hicimos cansados de la politiquería en Bello cansados de la corrupción y salimos en rescate de una ciudad que va en declive pero que entre ustedes y nosotros podemos construir una ciudad diferente para los hijos suyos para los hijos míos y para las futuras generaciones yo me llamo Charlie Cavabin Mora candidato a la alcaldía de Bello por el partido Colombia Renaciente y sueño con ser el alcalde de ustedes muy bien continuamos durante esta noche de domingo en el minuto de despedida con los candidatos a la alcaldía de Bello el turno para John Jairo Henao Rincón bueno ¿por qué votar por John Jairo Henao a la alcaldía de Bello para que John Jairo Henao sea su alcalde 2020-2023? porque como lo he dicho en varios foros no tengo los pergaminos que tienen mis compañeros acá candidatos he sido un hombre del pueblo y para el pueblo que se hizo a pulso vendiendo cigarrillos en Bello recogiendo chatarra cargando mercados en la ley de Bello y en la plaza de mercado lavé carros y a los 12 años empecé a formar empresa en el municipio de Bello con bolis cra una fábrica de bolis casero que yo mismo creé y la repartía en mis carros de rodillo entonces digo yo ¿cómo vamos a darle la oportunidad o a seguir con los mismos candidatos o que estuvieron presentes que ocuparon cargos como en los consejos una cosa y la otra si no han hecho nada por el municipio denle la oportunidad a una persona nueva como es John Henao que es del pueblo y para el pueblo sin jefes políticos ni compromisos muy bien muchas gracias continúa el candidato Hugo Alberto Willis bueno ¿por qué votar por Hugo Willis? porque tenemos el mejor plan de seguridad para Bello porque fueron diseñados por personas expertas como un general de la república y un coronel porque tenemos el plan de tomarnos todos los colegios vellanitas para hacer pruebas de sustancias psicoactivas con policía de infancia y adolescencia bienestar familiar personería autorización de padres de familia para poder hacer prevención en drogadicción y alcoholismo en toda nuestra niñez y juventud vellanita porque vamos a crear el centro de rehabilitación para las personas con problemas a la adicción al alcohol y las drogas porque conocemos a Bello porque vivimos en él porque vamos a recuperar el deporte para la secretaría de deportes porque vamos a tener la cultura de Bello en todas las calles de Bello y en todos los barrios y porque la zona rural de Bello será el nuevo potencial de la administración 2020-2023 Hugo Huiles con toda seguridad alcalde de Bello muchas gracias candidato y finalizamos esta ronda de despedida con el candidato Germán Arturo Rodríguez ¿por qué votar por usted? no, no, no yo creo que no, discúlpeme sí, sí, sí hombre sí, César César Augusto Gómez Fonegra si hay por quién votar en Bello este 27 de octubre César Gómez médico un profesional de la salud muy cercano a las personas una persona seria transparente respetuosa con toda la experiencia de 25 años conoce el territorio lo venimos caminando a lo largo y a lo ancho en los barrios en las diferentes comunas dando a conocer nuestro programa de gobierno sin jefes políticos sin continuismo tranquilos de frente y de cara a la comunidad la mejor opción vamos a dar la sorpresa Bello requiere una transformación vamos a construir el Bello para la gente no vamos a tener nosotros quien nos esté diciendo al lado cómo gobernar nuestro gobierno va a ser de inclusión nuestro gobierno va a ser de transformación nuestro gobierno va a ser para la gente vamos a dar la sorpresa muy bien muchas gracias y ahora si terminamos con Germán Arturo Rodríguez Cerna su minuto de despedida Germán Rodríguez médico cirujano quiere gobernar a Bello porque si tú a Bello quieres cambiar debes aprender a votar si la salud en Bello te preocupa debes aprender a votar si la educación en Bello te preocupa debes aprender a votar en ti está el cambio en Bello por eso el 27 de octubre cambiaremos a Bello le diremos no a la corrupción no a la politiquería no a los mismos tú que estás tan cansado de la corrupción en Bello vota diferente 27 de octubre Germán Rodríguez por la ASI alcalde muy bien muchas gracias señores candidatos por haber estado aquí en Telemedellín Rubén muchas gracias a ustedes nuestros televidentes también Dios les pague por estar conectados con Telemedellín siempre con vos durante esta noche de domingo porque en Telemedellín los municipios eligen e invitarlos a que no se muevan de la sintonía porque continuamos con más municipios del norte nos vamos para el sur en contados minutos llegan los candidatos a la alcaldía del municipio de Caldas si así es les agradecemos a todos los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello por haber aceptado esta invitación de Telemedellín muy amable muchas gracias muy bien continúen con Telemedellín siempre con vos gracias